Música Música Digo adiós, sentido memoria, mi bien se acabó Entendido el universo de un otro Dios Mírame, cuestionarme, llévame por última vez Déjame ver como esperas, el vicio de la manisera Másame por unas horas, un poco de tu fe Déjame ver como esperas, el vicio del amanecer Mírame ver como esperas, el vicio del amanecer Mírame ver como esperas, el vicio del amanecer Música 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 Música